¡Suscríbete al canal! No fundimos los dos, tanto los soñamos hasta que sucedió Hasta que sucedió y volamos en destellos, calmando la sed como en el desierto los camellos Qué caprichosos son los sueños, que quieren ser libres, pero viven siempre a manos de sus dueños Yo te soñaba las estrellas, tú me subías al cielo, yo del cielo te bajaba a todas ellas Para acercarlas al barco de tu fortuna y pescar entre charcos, retazos de luz de luna Ya no sé vivir sin ti, no puedo morirme aún, tantas veces que perdí, niña el sentido común Si alguna vez te mentí, es porque arrastré una cruz, pero no me arrepentí de soñarte Tú eres la luz de mis pupilas, el amo está llamando a mi puerta Es como un blues está llorando en una lengua muerta El dolor queda lejos, la pasión está cerca, los versos del poeta murieron a ciencia cierta Yo no quiero sexo, quiero su amor, sentir en mis huesos sus besos, también su calor Estar preso en su interior, sin regreso al dolor, por eso te pido que me dejes darte esta flor ¡Gracias! ¡Gracias!